Bueno, vamos a platicar de rock and roll en el mundo, en México, o de rock, como más genéricamente se le llama, con los autores de lo que fue un seminario primero y ahora es un libro, una edición que me gusta mucho, la estábamos comentando desde su portada. Héctor Gómez Vargas, académico del Ibero, profesor y coordinador de... primero del evento, me imagino, y después del libro. Así es. Paco Garcilita, periodista también, rockero... Y redentor. Y crítico. Y Sergio Miranda, que eres, bueno, me dices músico y también académico. O al revés. Principalmente académico y un poquito de rock and roll también. Bueno, pues yo no sabía nada de esto, así que vamos a empezar a platicar. Y me gustaría más bien que me dieran los antecedentes, como que el rock luego es algo que nosotros nos sentimos a la periferia del mismo, que ocurre más bien en otras partes que en nuestro país y más en nuestra región. ¿Cómo se da esta idea, Héctor? Sí, precisamente lo que acabas de decir fue el punto detonante. Después de platicar con mucha gente, amigos y académicos y demás, vemos que el rock ha sido muy importante en la vida de las personas y en un segundo momento, bueno, así lo vivimos en la cultura, ¿no? Históricamente de los 50's para acá ha sido muy importante para la cultura y la vida de las personas. Y también ha sido como periférico en el sentido de que no hay una reflexión personal al respecto, ni colectiva, por lo menos en México, como país, como academia, como proyecto cultural. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos ha hecho el rock en general, no? Y nos ha hecho desde a nivel personal y de hecho la idea es que sea una reflexividad que venga de una inquietud personal, de interrogantes personales, de experiencias personales, pero que esto nos lleve a entender una serie de fenómenos, temas, para poder empezar a hablar de qué nos ha hecho el rock. Bueno, cuando me refiero a periférico, digo, era esencial en la vida de todos nosotros, que somos de la misma generación, pero te sentías como que conocías las cosas después. Cuando conocías a alguien que había ido a un concierto en Estados Unidos, en Europa, y me decían, bueno, ¿qué es esto, no? Yo escuchaba autores que ya habían muerto, Jim Morrison, cosas así, hasta mucho tiempo después, ¿no? Por eso un poco esa idea de estar llegando un poco tarde. Yo creo que es como reflexionar sobre la literatura, ¿no? Que sí la incluimos como un elemento importante de reflexión o la filosofía, pero el rock no lo hemos pensado y yo creo que la mayor evidencia del peso que ha tenido culturalmente es el premio Nobel de Literatura de Bob Dylan, ¿no? Es decir, quitando las discusiones entre los literatos y lo merecía o no, yo creo que es el signo de varias cosas. Uno, el peso de una cultura de más de 50 años en la vida y en la cultura de mucha gente y que además la forma de construir cultura, no necesariamente literatura, ha estado por más allá de imprimir libros que se escriben, ¿no? Pero de repente tu pregunta es, ¿qué sabemos de eso? ¿Y cómo lo podemos incluir? No nada más en nuestra vida personal y de amistades, sino en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, porque te diría una cosa, Arnoldo, el rock nos hizo cosas, es decir, a lo mejor ya no tenemos la greña, pero por eso tú eres periodista, yo soy académico, nos interesa la cultura, nos interesa si es tu perfil. Y eso fue porque obró en nosotros en la adolescencia y sigue actuando, ¿no? Así es. Ese es el punto clave. Eso es irrebatible, definitivamente. ¿Y cómo lo abordan entonces? ¿Qué deciden hacer? La propuesta es una convocatoria y la convocatoria es, ¿qué nos ha hecho el rock? Y la idea es hablar no desde la cultura del rock, sino desde las estéticas del rock. Las estéticas se pueden entender de dos maneras. Una, desde los objetos de contemplación de lo bello o aquello que te produce en lo sensible, ese fenómeno estético, y no se circunscribe en lo cultural. Cultural significa, académicamente hablando, todo este proceso que se delimita en solo hablar de la cultura mexicana y el rock mexicano, y sobre todo del tri para acá, como que César Costa y todo lo demás son así como algo espurio, que no hay que tocarlo, pero también como, no solo desde los músicos, no solo desde la industria musical y del entretenimiento, sino desde las personas. El hip hop en León, ¿dónde está? ¿Qué pasa con el metal? ¿Qué pasa con las personas que se convierten en fans del rock? Y todas esas historias que no se han contado. Los jóvenes que siguen oyendo cosas que ocurrieron muchos años antes de que ellos lo hicieran. ¿Y cómo se suman ustedes al Paco? Quiero agregarte, Arnoldo, que ya son dos seminarios los que se han concretado. Por acción de Héctor, ya está en camino el segundo libro. Y bueno, este es el primero. Este es el primero, está en el horno ya el segundo. Y bueno, la cosa, como dice Héctor, es que ha habido propuestas muy diversas de estudio, desde, pues sí, ¿qué pasa en el Valle de México? Por ahí viene una compañera de la Universidad del Estado de México, que pues ahí descubrimos que hasta en las bodas de repente había grupos de Sky, cosas así muy peculiares. Por supuesto, estudios aquí del panorama en León, por ejemplo, de la prensa en los sesentas, cómo trató la irrupción del rock, que fue muy, muy interesante lo que hizo nuestro compañero Nacho Gómez. Se puso a revisar hemerográficamente. Sí, exactamente. Te digo que se tiene un rigor científico para estos estudios. No es nada más así de que a mí me gusta el metal, o yo soy progre, o algo así, sino que nos metemos a bibliografía. Yo trabajé por lo menos cuatro meses en mi propuesta de escenarios desbordados del rock. La evolución de cómo, pues desde las lamparitas psicodélicas empezó y ahora pues es esta parafernalia de pantallas y todo esto que pues ya está totalmente inherente a la escena del rock, ¿no? Ese tránsito de ser disolvente o un poco crítico, periférico, también en la sociedad local, ahora ser parte de la corriente principal de todo también es muy interesante. Sí, por supuesto, esa evolución pues está... Tenían que pasar muchas cosas en 50 años. Se ponen interesantes las polémicas, ¿cómo son los seminarios? Ciertamente creo que la parte de la carnita del seminario es la charla y el intercambio después de las ponencias. Las ponencias son más bien un pretexto para poner sobre la mesa un tema, como lo dice Paco, con un rigor académico, con un rigor metodológico, por supuesto, pero ya después lo padre viene en la conversación. Hemos estado del primer al segundo seminario que ya hemos realizado pues experimentando con metodologías para que todo este compartir de ideas, toda esta riqueza no se quede nada más en el aire, ¿no? Sino sistematizar, llevar las anotaciones sobre a dónde nos puede dirigir toda esta reflexión y la verdad es que sí es muy sabroso. No lo estaríamos haciendo si no fuera algo que nos toca, pues, afectivamente. ¿Y qué tan abordable es desde el análisis algo que sigue ocurriendo, que sigue estando vivo, no? Es como cuando escribes de política ahora y no de lo que pasó hace 50 años, siendo un historiador ya que puede concluir cosas, ¿no? Ahí viene la historia de que no es el primer seminario. En el primer seminario fue como de experimento a ver si funcionaba. ¿Y es este libro? Es este libro, porque además, sobre todo, la mayoría... Que ahorita menciona dónde se consigue, ¿no? Para que la gente que se interese... La mayoría de los autores son egresados de las diferentes licenciaturas o maestrías de la Ibero, mis exalumnos y amigos, ¿no? Lo común es que a todos les guste el rock. Exacto. Entonces, lo primero es que cuando empezamos a hablar... Hace rato nos preguntabas, ¿cómo procedimos? Como un seminario. Alguien da una conferencia magistral, luego cuatro mesas con cuatro ponentes, y luego se comentan las cuatro ponencias durante un tiempo, y así hasta que se cubren las cuatro mesas. Entonces, es un seminario académico. No es un evento donde vayan a ir a escuchar a roqueros ni nada por el estilo. Venimos a platicar. Lo de lo académico es más bien un formato... Y tampoco se habla de música, sino del impacto de la música. De todo, se puede hablar dependiendo del tema. Y la cuestión es dar el espacio suficiente para platicar. Se abre la plática con los asistentes. Creo que en los dos seminarios que hemos tenido es como una sinergia, como que ya nos ubicamos, no perdemos el tiempo en quién eres tú, si te gusta. Todos ahí nos gusta el rock, todos entendemos, podemos contar desde anécdotas hasta explicaciones reflexivas de diferentes órdenes. Y sobre todo, que es un proyecto de tres seminarios por lo menos, donde en el primer seminario se abordaba qué nos ha hecho el rock, en el segundo, qué hemos hecho con el rock, que es la otra parte, y la que viene en el próximo año, en abril del próximo año, es por qué llegó a ser lo que fue el rock. Entonces, estas preguntas del pasado, el presente, el presente que mira al pasado, todo eso, lo tratamos de abordar de alguna manera. Después sucederán otras cosas, pero es como una saga, y en la saga se trata de cubrir un plan y hasta donde dé el asunto. La otra cuestión es que esto está generando otras experiencias de otro tipo. Con otras personas estamos creando la red de estudios sobre culturas y estéticas del rock, que también tiene otra lógica, o estamos generando algunas propuestas como más de actividades de promoción cultural. El 8 de agosto va a haber el homenaje a John Lennon. ¿El 8 de diciembre? En el Museo de las Identidades Leonesas, pretendemos que el 9 de febrero del próximo año, las jornadas de los Beatles. ¿Quién va a tocar en este homenaje? Gente que quiera ir. De hecho, dos miembros del grupo, Esteban Cisneros y un amigo de él, van a tocar. Y el que quiera llegar, va a tocar. Vamos a ver películas, vamos a ver conciertos de Lennon. Entonces, pretendemos que la gente que quiera llevar para vender o intercambiar objetos de los Beatles nomás, lo haga la idea. Y también va a haber un momento de, quien quiera ir, platiquemos sobre Lennon, lo que quieran decir de Lennon. Y lo mismo va a suceder en febrero con los Beatles. Y así empieza a haber cosas. En Salamanca y Celaya esperamos que se funde otro proyecto literario, más bien de publicar libros editorial y cosas así. Entonces, ahí va. La literatura del rock. ¿También tiene parte en esto? José Agustín o gente así. Parmenides, ¿no? Parmenides, sí. Y en otras partes, ¿no? Sí, sí, claro. Kureishi, al que citan aquí, ¿no? Kureishi, sí. Como que hay varias vertientes de trabajo con la literatura, desde cómo se refleja la obra de arte, perdón, el rock en ciertas obras, como Nick Hormie, en Alta Fidelidad, o Kureishi, el Buda de los Suburbios. Sí. O el otro punto que está pendiente, que es algo que espero trabajar, cómo escriben los rockeros poesía, ¿no? Porque pareciera que mientras el mismo rock fue consolidando el qué decir, se fue consolidando como movimiento musical y cultural, ¿no? Entonces, sí, el cine también. O sea, ¿por qué Dylan es Dylan, no? Claro. En el nombre, que desde ahí hay una conexión con la literatura, ¿no? Pero fíjate, Hernando, Héctor nos hizo el favor de representarnos ahí en la Feria del Libro en Guadalajara. Acabas de estar, ¿se presentó? Sí, sí, claro, el sábado, claro, acabo de estar. Y bueno, y se confirmó que trabajos como este, pues no hay. Hay monografías de grupos nacionales, lo que decías José Agustín, de Parmenides. Pero un estudio así reflexivo de este tipo... ¿Un abordaje académico? Pues no. Hay algo de abordaje académico, pero mucho desde estudios culturales clásicos. Tocándolo desde la estética, sí es una bibliografía muy novedosa en ese sentido. No lo hay. Y además con esta densidad de colaboradores, con esta variedad de perspectivas y puntos de vista, sí es un trabajo inédito en la bibliografía sobre roca en México. No pasa que de repente la academia no lo ve serio. Por ejemplo, veo todavía gente en Artes Plásticas que no ve serio al manga, ¿no? O a este tipo de cosas, o al cómic, ¿no? Al graffiti. O en las carreras de comunicación, hablar de cine no es serio. Incluso eso, que es patético. Que deberíamos estar hablando de cine. O el cine comercial y el cine de arte, que se hace esa división también. Hace un mes, el periódico El Universal sacó un texto de alguien sobre la bibliografía recomendable de rock conseguible en México. Dio como siete libros y ninguno era mexicano. Y sobre todo, algunos eran de la editorial Contra, que tiene unos tiempos con libros muy buenos. Y también señalaba que el mejor lugar donde se podía comprar libros de rock era en la librería del Chopo. Y porque un exroquero del Tri... Pero sigue siendo alternativo el tema. Sí, sí, sí. ¿Tantos años? El director de esa librería, que era un exintegrante de Maldita Vecindad, así como vocación, se ha puesto a que ahí haya libros sobre rock. Y de rockeros mexicanos... Ahora, cuando le planteas a la Ibero que vas a hacer un seminario sobre estéticas del rock, la idea no creo que te la acepten a la primera hora. No, no la aceptan a la primera. Había que empujar otra vez. Pero ven la reacción. Vieron la reacción, ¿no? Están muy contentos. Y ahora ven la reacción de gente que quiere participar como coeditores del próximo libro. Que son universidades ya muy pesadas a nivel nacional. Y además lo interesante es que el tercer seminario ya sale de la Ibero. Lo cual habla justamente del poder de convocatoria de un esfuerzo así. El tercer seminario va a estar realizándose en el Museo de las Identidades Leonesas. Muy bien. Y estaba viendo que participa la Universidad del Centro de México. Bueno, dos planteles del Ibero, ¿no? Entonces el de abril ya es un otro espacio. Así es. El de abril es producto de varias colaboraciones y lo sacamos de la Ibero, pero la Ibero sigue siendo coordinadora. Junto con el Instituto Cultura de León, el proyecto de la Trampa del Boulevard, la red de estudios sobre cultura y estéticas del rock, y quizá algunos que se vuelvan a agregar, ¿no? Y así quiero decirle a tu público, Arnoldo, que estamos cerrando ahorita el ciclo de presentaciones del libro y este viernes vamos a estar en el Centro de las Artes de Guanajuato, con base ahí en Salamanca. Va a ser no nada más una presentación del libro, sino una especie de extensión del seminario. Sergio va a presentar su ponencia, yo presento mi ponencia, y bueno, Héctor da el marco general del libro. Y pues en lo posible, ¿verdad? Porque también el tiempo no nos lo permite, ¿no? Pero este viernes a las 5 de la tarde, ahí en el Centro de las Artes de Salamanca. Bueno, ¿y dónde se consigue el libro? ¿Lo venden en las presentaciones y además? Aquí en León, en la librería de la Universidad Iberoamericana. Este, sabemos que estaba, estaba en Puebla, pero ya se agotó. Sabemos que estaba en San Luis Potosí. ¿Qué tiraje hicieron, Héctor? 500 ejemplares. Oye, pues son muy marginales. Yo no sé si va a tener más demanda, ¿no? Ya nos vamos a quedar mucho sin libro. Me parece, Arnoldo, que sorprendió. La misma universidad está sorprendida y otras universidades. La de San Luis Potosí, por ejemplo... Esta es una superportada. Sí. Es por demás rockera, ¿verdad? Aquí está. La gente de San Luis Potosí confió a ciegas en la publicación, pero cuando vio el libro, se sorprendió. Y la gente, por el simple diseño, ya no el contenido, lo compra. Pero quedan algunos, se está agotando aquí. Es que tiene que ver con la estética. No puede ser un libro serio, así, tipo tesis universitaria. Y tiene otra lógica. Es como, si va a haber tres libros y cada uno tiene su cajita, es como si tú tuvieras una colección de tus tres cities. Es una trilogía. Muy bien. Debería venir con música. Piénselo para el próximo. Ya nos metí. El ruido de los derechos es exámenes. Sí, ya es una cuestión. Sí, pero legal. Hay que verlo. Bueno, yo sí les voy a pedir uno. Me encantaría tenerlo. Me lo cobra. Y el segundo estará por salir pronto. Los primeros meses de 2017. Yo espero que antes de la Feria del Libro de aquí de León ya esté. Y se presente ahí. Va a coincidir Estéticas del Rock el 28, 29 de abril, el próximo año. Y sabemos que entre el 29 y algo de abril, mayo, está el Seminario de Estéticas del Rock. Déjame decirte que en plena Feria del Libro de la FENAL va a haber lo que vamos a llamar Coloquio de Estéticas del Rock. Que es un proyecto ya dentro de la Feria del Libro con algunas réplicas de lo que va a ser el Seminario y otras cosas más. La asistencia al público que ha ido, en este caso al Ibero, y el que esperan que vaya ahora al Museo de las Identidades. Está interesado a Legos, digamos. En el primer seminario, el promedio de todo el evento eran como 50 o 60 personas. En el otro bajó. Y no me preocupa porque es un evento no necesariamente público, como una conferencia. Entonces va la gente que quiere estar seis horas, ocho horas escuchando esto y que lo va a disfrutar. Pero la idea es abrirse a otros públicos ahora, salir de la universidad. Y a otras instituciones, ¿no? Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Felicidades por el seminario y por el libro. Y bueno, pues presentamos el que viene, ¿no? Claro. Sí, claro. Por supuesto. Nos invitan al seminario. Digo, pues si haremos alguna nota por ahí. Ya la hicieron, ¿eh? Déjame decirte que Zona Roja... Zona Roja, no. Zona Branca, perdón. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Zona Branca cubrió con Diana. Zona castrista. Diana cubrió... Muy bien. Que es alumna. Exacto, mi alumna. Cubrió esto. Le pediremos que esté ahí. Pues muchísimas gracias a los tres, a Paco, a Héctor. Gracias. Y a Héctor. Se vale, se vale. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a continuar con algunas entrevistas.